Música 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 Yo cuento con, yo cuento con Dios Yo cuento con, yo cuento con Dios Música La promesa de Jesús en ti El éxito me hace vivir Tu nada se compara Hasta tú somos sin veras La promesa de Jesús en ti El éxito me hace vivir Tu nada se compara Hasta tú somos sin veras Tu otro inmenso tengo dentro de mí Es tu palabra que me enseña a vivir Y no me preocuparé por lo que pueda Música 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 Música